Colombia es un país inmerso en la fase más crítica de la pandemia. Esta semana sobrepasó los 100.000 muertos, además con un récord de más de 700 fallecidos cada día. A la pandemia se le suma una crisis social que estalló el pasado 28 de abril. Las protestas han puesto al país al borde del abismo, decenas han muerto o han sufrido graves lesiones, hay desaparecidos, los bloqueos de carreteras y vías han provocado enormes pérdidas. Las movilizaciones cumplen dos meses, han perdido en intensidad lo que no soluciona el problema de fondo. Y de ese problema de fondo queremos hablar en nuestra entrevista de la semana aquí en DW. Nuestro invitado hoy es José Gregorio Hernández Galindo, es expresidente de la Corte Constitucional, abogado, catedrático universitario y es autor de libros sobre derecho constitucional y derechos humanos. Señor Hernández, bienvenido. Un saludo muy cordial, tanto a ti como a tu audiencia. Señor Hernández, una parte de los bloqueos viales que han sumado más de 3.000 durante estas protestas se han levantado tras la intervención de la Fuerza Pública y ante el llamado del Comité Nacional de Paro. Aún así, el diálogo no ha seguido adelante entre gobierno y Comité de Paro. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que el Comité de Paro por una parte no representaba a todos los que están marchando y que han seguido protestando aún después de que el Comité de Paro dijo que cesaba el mismo. Y por otro lado, el gobierno, y así lo dijo el Comité de Paro, no ha mostrado una verdadera voluntad de diálogo, de negociación, sino que ha insistido más en la represión y en el autoritarismo. Usted habla de represión y autoritarismo. El Comité Nacional del Paro acusa al gobierno de dilatar la negociación de reformas estructurales. Recordemos que ya hubo diálogos en 2019, pero el descontento popular no deja de aumentar. ¿Por qué cree usted esa incapacidad del gobierno de hacer concesiones o de ceder un poco más? Porque considera que si entra a dialogar puede debilitarse. Yo creo que es una equivocación apreciable del gobierno, pero una equivocación que implica sencillamente que el Ejecutivo es débil, se sabe débil, pero considera que si entra a dialogar, entonces va a tener que ceder en una cantidad de asuntos especialmente en política social. Y por eso ha preferido el autoritarismo, ha preferido la represión, ha habido abusos policiales, tenemos una cantidad indeterminada de fallecidos, también hay desaparecidos. Pero también del otro lado, por parte de quienes han venido protestando, se ha ejercido la violencia, que es inaceptable, aceptable, venga de donde venga, y hubo unos bloqueos que continúan en algunos lugares del territorio. De eso precisamente quiero hablar, señor Hernández, porque no obstante, no todo vale en la protesta, menos aún debería valer la violencia, y también ha habido violencia y mucha por parte de los manifestantes, hasta el punto de que una niña intubada, por ejemplo, murió en una ambulancia por no poder pasar en uno de esos bloqueos. ¿Hasta dónde puede llegar el uso legítimo de los bloqueos y dónde se empiezan a afectar otros derechos? Al respecto, la Corte Constitucional ha sentado unos principios básicos que provienen de la misma Constitución política. La Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, garantiza el derecho a la manifestación, a la protesta, pero pacífica. Y desde luego, cuando ya hay unos bloqueos absolutos y permanentes que vienen a impedir que se cumplan unos propósitos, por ejemplo, en materia de salud, que una ambulancia no pueda transitar o un personal médico, pues eso es inadmisible desde el punto de vista de la prevalencia del interés general. Entonces, en síntesis, protesta, sí, y está garantizada por la Constitución. Es un derecho fundamental, pero esa protesta no puede estar incluyendo la violencia y tampoco los bloqueos permanentes y completamente arbitrarios que perjudican a la población. Vamos a profundizar un poco más en eso, si le parece. La protesta está acogida en la Constitución. Los bloqueos no son un derecho establecido en la Constitución. Están tipificados dentro del Código Penal. ¿Son los bloqueos entonces un delito? Los bloqueos de vías públicas están contemplados en el Código Penal como un delito. Pero, desde luego, como lo ha advertido la Corte Constitucional, cuando se ejerce el derecho a la protesta, es posible que haya algún bloqueo transitorio. Por ejemplo, si un grupo de personas, y sobre todo, si hay un gran número de ellas, se ubica en determinada vía pública, pues obviamente se bloquea el paso de vehículos. Pero eso es transitorio. Los que están mal son los bloqueos de carácter permanente que impiden que lleguen los productos de primera necesidad, que lleguen las medicinas, que lleguen las ambulancias o el personal médico. Eso no se puede tolerar. Y, desde luego, para eso está la autoridad, para que restablezca el orden público. Lo malo es que la autoridad se ha ejercido con exceso y, en muchos casos, la policía ha incurvido en abusos, en violaciones de derechos humanos. Y eso está documentado, como seguramente lo dirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó al país durante varios días. Vamos a hablar un poco más de esa visita. Ese viaje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya lo menciona usted, la CIDH a Colombia inició con críticas de que el gobierno no quería que el organismo internacional investigara lo que está sucediendo en el país. Al final, esa visita se realizó. Tuve la oportunidad, señor Hernández, de hablar con la presidenta de la CIDH y relatora para Colombia, Antonia Urrejola, antes de nuestra entrevista. La publicación de ese informe se va a retrasar, me dijo. Se publicará probablemente la semana próxima, debido a toda la información sobre denuncias que hay que verificar aún. ¿Cree que veremos alguna reacción del gobierno a ese informe? Pues yo creo que el gobierno ha sido bastante renuente, no solo a la visita de la Comisión Interamericana, sino a que la Comisión Interamericana diga realmente lo que vio. Y es que, y yo miro las cosas desde la perspectiva del ciudadano común y del constitucionalista, no desde un punto de vista político, pero sí aprecio que el gobierno no ve con muy buenos ojos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiende algunas cosas que seguramente el gobierno no quisiera aplicar. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones de la Comisión Interamericana, pero encuentro, entiendo que el gobierno nacional no acepta muy fácilmente este tipo de recomendaciones. Y lo malo es que hay otras organizaciones como Human Rights Watch que ya han entregado informes y han sido duramente criticados. La Organización de Naciones Unidas también, por conducto de Michelle Bachelet, dio un informe hace pocos días y eso fue contradicho por algunos funcionarios estatales, inclusive contradiciendo, manifestando no estar de acuerdo con lo que decían las Naciones Unidas. Es probable que pase lo mismo con la CIDH. Sí, las Naciones Unidas hablaban en ese informe de 54 muertos que el gobierno, como usted dice, rechazaba y decía que era un error. Vamos a ver, vamos a abrir un poco el marco. Se trazan paralelismos entre Colombia y Chile en cuanto a movilizaciones, en cuanto a violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. En Chile las protestas, recordemos, terminaron con un plebiscito y la elaboración de una nueva Carta Magna. ¿Necesita Colombia una nueva Constitución? Por ningún motivo. Yo participé en la Corte Constitucional como magistrado durante nueve años. Tuve que defender esa Constitución de 1991. Es una Constitución que en materia de derechos tiene todos los elementos indispensables. Es una Constitución muy completa y esa Constitución no es la que está causando esta situación. La Constitución no hay que cambiarla, no hay que sustituirla. Se le pueden introducir algunos ajustes, pero la Constitución lo que tiene que hacer el gobierno y lo que tenemos que hacer todos es cumplirla. La Constitución hay que cumplirla, especialmente en materia de derechos humanos. Lo que se critica, señor Hernández, en Colombia de esa Constitución es una especie de contrarreforma desde la derecha en contra de la Constitución de 1991. Según tengo entendido, se han reformulado muchos artículos y se critica la falta de equilibrio entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. ¿Comparte usted esta visión como jurista? Yo considero que la Constitución es una carta política democrática participativa pluralista que quiere realizar el Estado social de derecho y así hay que mantenerla. No comparto las críticas ni de un lado ni del otro. Creo que la Constitución, como decía antes, puede merecer ajustes. Por ejemplo, un ajuste indispensable es que los órganos de control, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría no dependan del gobierno, que efectivamente no sean apéndices del Ejecutivo, sino que por el contrario sirvan para controlarlo y para establecer el equilibrio. Pero de ahí, de que haya que hacer ajustes, no se desprende que tengamos que sustituir la Constitución, derogarla y establecer otra Constitución cuando apenas está cumpliendo 30 años y que han sido muy benéficos desde el punto de vista de recobrar la relación que tiene que haber entre el pueblo y su carta política. ¿Pero hay una relación entre el pueblo y su carta política? Es mi pregunta. Yo creo que sí. Inclusive los manifestantes están reclamando una serie de elementos que están en la Constitución pero que no se han cumplido. En estos días se hablaba, por ejemplo, de la matrícula cero. Es decir, que para ciertos estratos, uno, dos, tres, dos más pobres, se estableciera la matrícula cero en las universidades estatales. Y eso no lo aprobó el Congreso que ha perdido mucha independencia frente al Ejecutivo. Entonces, hay sintonía con la Constitución pero lo que no hay es cumplimiento de la Constitución en muchos aspectos. Vamos a ver, quienes se movilizaron el 28 de abril fueron sindicatos y estudiantes que siguen saliendo a las calles, que exigen un cambio de rumbo al gobierno conservador desde 2019. ¿Se puede criticar a esos jóvenes de mantener el pulso en las calles? No, yo no los criticaría. He sido contrario a que en medio de una pandemia tan grave como la que estamos enfrentando y con unas altísimas cifras de contagiados y de muertos hayan tenido lugar una cantidad de manifestaciones sin mayores cuidados porque eso repercute en daño de la salud y de la vida, inclusive de los mismos manifestantes. Pero en cuanto al ejercicio del derecho, estoy completamente seguro de que hay que ejercer ese derecho pacíficamente, sin violencia, sin bloqueos, pero hacerle ver al gobierno de que tiene que cambiar el rumbo en muchos aspectos, especialmente de carácter social y económico. Dos preguntas me quedan, señor Hernández. ¿Están cumpliendo policía y fuerzas armadas con los derechos humanos? Yo creo que en este momento no. Tradicionalmente habían sido organismos respetuosos de los derechos humanos, pero últimamente me parece ha habido desbordamientos que han dado lugar a esta situación que denunciaban las Naciones Unidas y algunos organismos internacionales de organizaciones de derechos humanos. Lamentablemente tenemos que reconocerlo, se ha deteriorado ese respeto por parte de la fuerza pública, especialmente la policía y el ESMAD, que es un cuerpo especializado en controlar manifestaciones de orden público. Se ha perdido ese respeto en muy buena parte, aunque no creo que podamos afirmar que la institución como tal, la policía o la fuerza pública estén afectadas en su totalidad. Creo que hay que introducir algunas modificaciones a esos cuerpos y el presidente de la República lo ha anunciado. Vamos a ver si va un poco más allá de cambiar el color de los uniformes como lo había manifestado el presidente. Hablando del presidente, ¿cumple el gobierno colombiano? Es mi última pregunta. ¿Con sus obligaciones constitucionales? Yo creo que no está cumpliendo con la Constitución en su totalidad y que muchas de las políticas van en contra de la misma Constitución. José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional, abogado catedrático universitario. Muchísimas gracias y un cordial saludo a Bogotá. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordialísimo a todos. Gracias.